Nos vamos aquí al encuentro del doctor Guillermo Lodolo, médico traumatólogo, que está con nosotros. Doctor, ¿cómo andan? Buenas, Cristian. ¿Cuándo es vos? Otra vez nos tocó un día de humedad. Cada vez que usted viene está lloviendo, va a llover. Sí, sí, tenés razón. Alejandro, 35 años, dice, doctor Lodolo, se me cerró la puerta del auto apretándome el dedo anular entre la primera y segunda falange. Si bien tengo hinchado, no tengo tanto dolor. ¿Aplico hielo o calor? No, va a tener que colocar frío para disminuir la inflamación. Bueno, igualmente, seguramente hay que hacer radiografías para ver si hay alguna fractura. Hay que tener en cuenta que este tipo de traumatismo es por un aplastamiento. Entonces, lo que genera, aparte, si hay una fractura, también genera muchas lesiones de partes blandas. O sea, puede haber lesiones musculares de la cápsula articular, también puede haber muchas lesiones. Entonces, lo primero que hay que hacer es inmovilizar, hacer radiografías y, bueno, de acuerdo a la lesión, si es que hay alguna lesión, bueno, hacer el tratamiento. Y es un dedo que parece que no se usa para nada, el anular y, sin embargo, tiene incidencia en todo. Sí, sí, tiene mucha incidencia, o sea, mucho trabajo en apretar. En sostener. En sostener, claro. Hoy un compañero, Claudio, un compañero en la radio, jugando al fútbol, anoche le pasó lo mismo y andaba hoy con el dedo hinchado, así. Y descubrió eso, que el anular tiene una... Sí, una gran función. Si no, uno también dice, no, el dedo chiquito, no lo usamos. No, no, tiene una gran función. Doctor, tengo tendinitis en el brazo derecho desde el hombro hasta el codo. He probado desde masajes hasta acupuntura. El dolor se va por unos días, pero después vuelve. ¿Qué me recomienda usted? Pregunta Alicia, tiene 65 años. Bueno, hay que tener en cuenta, las tendinitis vienen muy de la mano de las artritis y también de la forma que uno come. Cuando uno come, la alimentación está muy cargada en grasas, una mala alimentación, eso nos predispone a tendinitis o a dolores, o también dolores poliarticulares. Esa es una buena indicación porque por ahí la gente no asocia la alimentación al problema. Sí, sí, comer fiambres, por ejemplo, un hermoso lechón. Claro. Al otro día, bueno, es muy común que el paciente venga con las articulaciones muy inflamadas. Y doloridas también. Claro, con mucho dolor. Doctor, tengo fisurado el meñisco interno, el médico no me quiso operar. Le consulto qué ejercicios puedo hacer para reforzar el cuádriceps y no tener tanta molestia. Actualmente estoy haciendo spinning con bici fija. ¿Está bien? Pregunta Patricia. Sí, ese tipo de ejercicios está bien, pero hay que ver el grado de lesión que tuvo. Realmente si no el doctor no quiso operarla, bueno, debe ser una lesión que realmente uno con una buena rehabilitación siempre va a tener que fortalecer. Bien, va a tener que tener mucha fuerza en las piernas porque hay que tener en cuenta que no solamente el menisco se rompe solo. También puede haber una lesión de un ligamento lateral, puede ser ligamento interno o ligamento externo. Entonces, por eso es que tiene que tener una buena masa muscular. ¿El spinning está bien entonces? Sí, está muy bien. Doctor, seguimos ya la próxima semana, si le parece. Por favor. Muchas gracias. El doctor Guillermo Lodolo con nosotros como todos los jueves respondiendo a las preguntas de los televidentes. Gracias.